Este viernes 24 de junio, la Aparísima Temores, Malayas Day Club presenta Un dobletazo pa' tipi bachatear Con el hombre sentimiento, Luigi Almanente Y el carismático, Crispy El Flor El viernes 24, no te quedes en casa, vámonos Pa' donde más se goza con ropa, Malayas En el 2 de la Nubro Street, Lorenz Y bachateatea con Luigi Almanente Estrenando su nuevo hit, Defendiendo el Hombre Gris Y baila, brinca y goza con Crispy El Malayas Day Club de Lorenz Tickets en Baris Restaurant y Lugares de Costumbre Reservación 978725-0101 Presentado por el Choco Caramelo Que me voy de aquí ¡Gracias!